Muy cerquita, él habilitó a su foguas, ahí está, Sandro Giacchetti, Rami Soles Gache que se va por el ciego, puede combinar allí, la coloca bien, viene la defensa de Wilson y entonces el line para los argentinos dentro de las 22 metros. Casi se la roba Gabriel Travaglini, pero la pelota sigue siendo de los All Blacks que van ganando 9 a 6. La roba Argentina, Hugo Porta que se va por el ciego, Fito Capelletti, bien Fito, bien Fito, esto combinó, se le escapó la pelota a la argentina, me parece que era Hugo Nicola. Y hay un penal, no, era Martín Pérez Cobo, alguien mal colocado de la defensa argentina, y entonces esto sigue 9 a 6, y este es penal en sector defensivo para los All Blacks. Line, se la roban a los argentinos, Lovridge, kick atrás, segura la defensa argentina, ¿no? Adolfo Capelletti, primo de Hugo Porta, y un excelente jugador. Comenzó como centro, duro, aguerrido, después pasó como Wynn, uno de los más potentes que tuvo Argentina. Penal, a ver Hugo. Sí, qué poquito faltó, ¿no? Mitad de cancha, esquinado. Aunque no llegó, aunque no convirtió en tres puntos para la Argentina, asusta, ¿no?, la puntería y la eficacia de nuestra apertura.